Ayer vivimos unos duelazos de alarido, pero hoy los juegos nos tendrán con las emociones a tope y seguramente al borde del sillón. La jornada dominical arranca y esperamos que ya estés listo para vivir toda la emoción de la Premier League. Liverpool vs Burnley, Chelsea vs Wolverhampton y Arsenal vs Manchester United, estos son los encuentros de hoy, así que ponte cómodo que esto está por iniciar. Recuerda que en sopitas.com tendremos cada semana las transmisiones de todos, y cada uno de los duelos de la Premier League. Si estás desde tu celular, computadora o tablet, tendrás en vivo los juegos cada fin de semana, así que pásale el dato a todos tus conocidos, para que no pierdas detalle alguno de nuestra transmisión. Toda la Premier League la tienes en un solo lugar, sopitas.com a si llegan los locales a sus encuentros Liverpool llega sumamente herido tras haber empatado la semana pasada, y perder el liderato de la Premier League. Chelsea ganó un derby de Londres más con el que se mantiene peleando puestos de Champions, Arsenal igualó de visita pero sigue con la esperanza de ir a competencias europeas. Esto ha ocurrido con los visitantes Burnley fue goleado, y se mantiene en la parte media baja tras no conseguir buenos resultados las últimas semanas, Wolverhampton ganó en un duelo intenso y aspira a la Europa League, Manchester United tuvo algunos problemas pero se mantiene con paso firme bajo el mando de Solskjaer. Hablamos de Arsenal, Burnley, Chelsea, Liverpool, Manchester United, Premier League, Raúl Jiménez, Wolverhampton. Gracias por ver el video.